Hola, buenos días. Hoy es día viernes. Vamos a hacer el barranco de... ¿Barranco cómo? ¿Cómo se llama? Me cayó. El salto de salle. Y sobre todo antes de un buen barranco, siempre es muy bueno el calentamiento. No lo olvidéis. Nuestro calentamiento consiste en... ¡Elíptica! Prensa alterna. Vamos, Luigi. Dale más fuerte. Dale. Dale. También tenemos ruedas de hombro. Siempre es muy bueno el calentamiento. Si no quieres tener lesiones, hazme caso. Calentar.